qué tal amigos saludos buenas noches para todos bueno quiero compartir este vídeo solamente para para dar a conocer a los ganadores de la rifa que hicimos a este día como escuelita cd para tener un detalle con las madres en este mes que es el mes donde se celebra el día de la madre no en todos los países se celebra el mismo día pero pues es el mes en el que la mayoría de países se celebra el día de la madre así que nosotros quisimos tener un detalle como escuelita sd para regalar 1.500 dólares los mil 500 dólares los distribuimos en 15 premios de 100 dólares 5 premios en tick tock 5 en youtube y 5 premios en facebook así que quiero aclarar para mucha gente que nos estuvo comentando en el en vivo que nosotros no estuvimos vendiendo números para la rifa no estuvimos haciendo ninguna colecta para la rifa esto es algo que nosotros estamos poniéndolo como una colaboración para poder aportar un detalle y colaborar para que tal vez uno de los ganadores pueda tener un hacerle un regalo o pueda llevar a comer o comprarle algo a su madrecita así que son 15 ganadores a los 15 los voy a poner aquí en este vídeo para que puedan ver son 5 de youtube a 5 de facebook y los últimos 5 que van a salir en el vídeo son de tiktok así que si usted es uno de los ganadores de este de este premio de esta rifa que hicimos es una rifa porque la rifamos entre toda la gente que comentó en los diferentes vídeos que pusimos la dinámica pero como les dije no es que estamos vendiendo números ni que estamos haciendo ningún otro tipo de negocios como comentaron algunos así que es algo que estamos haciendo de corazón nosotros sabemos que para algunas personas no es mucho es poco pero sabemos que pues lo que cuenta es el detalle así es que en el primer comentario ahí les voy a dejar en el enlace de de mi instagram para que puedan escribir o si no para estar más seguro mejor comentenme en este vídeo si usted es un ganador y ahí yo me pongo de acuerdo con usted para que me escriba en privado y puede hacer el envío de él del dinero así que bendiciones para todos y felicidades para todos los ganadores espero que todos reclamen su premio porque no importa de qué país sea siempre se le va a hacer el envío así que hay continuación le voy a dejar la lista de ganadores haciéndole saber en qué plataforma fue que de qué plataforma es cada ganador saludos para todos y bueno aquí les dejo los ganadores de youtube estos son los ganadores de youtube así que para todos los que hayan participado muchas gracias y los ganadores pues pueden dejar un comentario aquí en este vídeo yo les voy a estar respondiendo para poder en contacto con ellos para poder enviarles su premio estos son los ganadores de youtube los ganadores de facebook estos son a la lista de los cinco ganadores en facebook y algunos ya se pusieron en contacto conmigo espero que todos se puedan en contacto lo más pronto posible para poder hacerles envíos a envío del premio y también pueden dejarme su comentario aquí en este vídeo para yo poderme con poner en contacto con ustedes y a continuación les dejo los cinco ganadores de tick tock estos son los ganadores de tick tock ganadores y ganadoras también algunos ya se pusieron en contacto conmigo así es que felicidades para todos los ganadores quiero que sepan que este es un detalle que hicimos tener nosotros como escuelita con las madres de familia sé que no podemos hacer mucho por todas pero pues un detalle en lo que podemos y lo hacemos de corazón bendiciones y feliz día de las madres a todas las mamás del